La Policía Caballo y la Policía en Bicicleta juegan un papel importante en la seguridad ciudadana. Estos elementos brindan la protección en lugares de difícil acceso como las presas y otras zonas, donde es muy complicado que un vehículo entre. Así lo expresó Miguel González, Subdirector de Seguridad Preventiva. Aproximadamente 30 elementos, los cuales los 30 van a estar participando en este operativo vacacional 2024. ¿Hace recorrido en todos los parajes turísticos? Sí, principalmente tenemos presencia de la Policía Montada en los parques de la ciudad, en el Parque Guadiana, en el Parque Zaguatova, lo que es las presas, las diferentes presas. Y en Tres Molinos va a estar muy pendiente también la Policía Montada. ¿Y los ciclistas? Los ciclistas también. Tenemos principalmente en el área centro de la ciudad, en el área de los parques, la presencia de la Policía Ciclista nos ayuda para agilizar más los reportes, los apoyos a la ciudadanía. Cualquier reporte, cualquier situación por la movilidad que tienen las bicicletas propiamente, nos ayudan a dar una respuesta muy pronta. De igual manera, aseguró que los policías que recorren la ciudad en bicicleta y en caballo tienen la formación bilingüe para poder tener una interacción adecuada con los turistas que nos están visitando. Con imágenes y edición de Joel Favela, la reporta para NotiGram TV, Víctor Salas.